Fray Luis de León tenía tal vocación de maestro que dedicó gran parte de su vida a la academia. En 1560 se licenció en teología en la Universidad de Salamanca y no cejó hasta conseguir una plaza de maestro de tiempo completo como se le conoce hoy. Para 1565 ya llevaba cuatro años al frente de la cátedra de Santo Tomás y era uno de los maestros más populares de la universidad. Fray dio la traducción de la Biblia a la lengua vulgar sin los permisos correspondientes, lo que provocó que la Santa Inquisición lo apresara en medio de una de sus clases. Estuvo encarcelado cinco años, mientras su fama crecía gracias a la traducción que hizo del Cantar de los Cantares, en la que se tomó tantas licencias poéticas que parece casi un poema de su autoría. Finalmente fue absuelto y regresó a dar sus clases en la misma aula en que fue apresado. Se cuenta que entró parsimoniosamente al salón, se paró frente al alumnado y sin más comenzó su cátedra. Como decíamos en la última clase y continuó con la explicación que cinco años antes había dejado trunca.